¿Quieres aprender a ser Brizzly? ¿Quieres aprender como todos los jugadores de Skywars más pro como los youtubers van isla a isla a matar a sus jugadores a una velocidad inimaginable? ¿Quieres saber como rushear como tus youtubers favoritos como BetilloMC, Dendy, Mr.Prap, Mr.Violador? Bueno, quédate en este video que aquí aprenderás Hola chicos, bienvenidos a un video en el canal, yo soy Rancor, estamos aquí en un nuevo videito para el canal en el cual les estaré pues enseñando a como hacer Brizzly Ya sé que no soy el mejor del mundo y soy un malito manco con el Brizzly Pero bueno, monstruosos de suscriptores me estuvieron pidiendo que les enseñe como hacer Brizzly Y ya me siento capacitado, por así decirlo, para enseñar Hace unos días no me sentía, porque estaba practicando muchísimo, como para precisar, miren Miren esto Y hasta ya sigue más, wey, o sea, no paraba de practicar, wey, o sea, no mames Por eso, wey, que estoy, ahora creo que sí me siento capacitado para poder enseñarles Ya me he descargado un Labimod en el que allá arriba muestran mis clics por segundo Porque, para que nadie diga, ay Rancor, usas autoclick No, le voy a mostrar, chicos, realmente mis clics Y antes que nada, chicos, les quiero pedir una ayuda Compartan este video con todos sus amigos Con todos, todos, por favor, para que lleguen a muchas personas Ya sé que nunca lo digo, pero es que es necesario para que un canal crezca Que lo compartan con todos sus amigos, en todas sus redes sociales, en todos lados Menos en páginas de visita, no, o sea, no, no Con redes sociales me refiero a Twitter, Facebook, Instagram y todas esas redes sociales Bueno, chicos, también les quiero pedir algo más Por favor, como me he descargado este nuevo J3 Ultimate con Rainbow Cada vez que toco Shift me atoro, o sea, miren, queda atorado el Shift Suelto, pongo, suelto, o sea, presiono, 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 así me entiendo O sea, queda atorado el Shift y yo no entiendo por qué, chicos Eso es muy molesto para el Fabric, porque el Fabric yo lo sigo haciendo, compañero No es que me lo he olvidado de él, no, el Fabric lo sigo haciendo un montón Pero bueno, nada más que eso y empecemos con el tutorial Y bueno, chicos, lo más importante en un Brizzly son los clics por segundo No necesita hacer 100 clics por segundo, ni 15, ni 14, ni 12, digo, no Ni 14, ni 15, ni 18, ni 21 para poder hacer un Brizzly Pero, obviamente, la velocidad no va a ser la misma, no, obviamente, o sea Puedes hacer Brizzly con 8 clics, con 6 clics, con 10 clics Pero la velocidad no es la misma, ¿me entienden? Porque si haces demasiado rápido te puedes caer No, 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 no es que te puedes caer, obviamente que te puedes caer Porque, por ejemplo, para la gente que tiene como 6 clics, 8 clics por segundo Lo que deben hacer es el Brizzly, de esta forma Pero, o sea, bien, arriba los botoncitos, el ASD, bueno Tienen que mantener la barra, obviamente, la barra siempre presionada para todos O sea, la barra no se puede soltar, o sea, siempre presionada de esta forma, así Bueno, mantienen la barra presionada y tienen que hacer esto Poco a poco Poco a poco con la S Hasta ir aumentando velocidad cuando más te sientas capacitado, ¿no? Cuando más, cuando ya vayas aumentando tu velocidad de click, así, así, así ¿Me entienden? O sea, a mí le voy a mostrar una prueba Vamos a hacer clics normales, nomás, porque, bueno, de esta forma no puedo necesitar muchos clics Siempre, chicos Siempre el click tiene, bueno, el puntero tiene que apuntar acá Cuando vayan, cuando vayan practicando más y más y más, ya van a saber, ya van a saber, eh, ya por instinto dónde colocar el mouse O sea, ok Van haciendo esto, sí Así, chicos Y así, así van ¿Me entienden? Ahí como que me apuré un poquito porque, bueno, o sea, ya acostumbré a la velocidad Y bueno, por eso que me apuré un poco y me he caído porque los clics que hacían no eran suficientes Eh, por eso, chicos, van aumentando velocidad Por ejemplo, sí, mira, así Así, ¿me entienden así? Y así van, chicos Hasta ir aprendiendo bien cómo hacer el brisley Siempre los que no tienen buenos clics siempre tienen que empezar de esta forma Habrá gente que te hace 500, 400 mil millones de clics por segundo antes de saberse el brisley Y bueno, eso si quieren ya adelantense hasta el final Que, bueno, les estaré dejando el minuto por ahí en el cual les enseño a hacer bien el brisley Bueno, este es uno de los pasos más lentos para los principiantes Ese podría decir que es el principiante, ¿no? Luego, luego, viene el puente AD O sea, el brisley AD ¿Qué es eso, Rancor? Explícanos Bueno, el puente AD es lo mismo, pero con el AD O sea, haciendo AD, 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 AD ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, te hace ir un poco más lento Un poco nomás O sea, un poquito, 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 herman Les enseño, miren Te pones así Ese, chicos, sí Ya puedes dejar si quieres presionado la S Porque igual no va a ser tan rápido como mantenerlo presionado la S sin el AD, ¿no? Por eso, o sea, es un poco más lento O sea, el manteniendo la S Tocando AD es un poco más lento que el presionando la S sin mantener AD Ok Me va a ser, chicos Unos clics normales Miren, miren Así, chicos De esta forma Uy, mierda Que, chicos, la verdad es que ayer estuve practicando mucho, güey Me cansé mi mano No van a creer que me haya cansado un montón mi mano, güey O sea, he estado a full con los clics Y bueno Hoy ya me cansé A ver, a ver A ver Bueno, chicos De esa forma Tocando el AD AD, 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 AD Así me entienden Van colocando De esa forma Pero necesito una cosa, chicos Tienen que hacer el AD al mismo O sea, vieron que Nos puedes mantener más un poco la A Y después la D un poquito, ¿no? Porque ahí te vas corriendo para un costado Debes hacerlo de la misma forma O sea, del mismo O sea, presionarlo el mismo tiempo a cada uno ¿Me entienden? ¿No es cierto? O sea, a ver Vamos a probar otro clip por segundo Que tengo muchos clics, la verdad O sea, mucho para hacer clics por segundo Así, chicos Pero, obviamente Si mueves el mouse O sea, si mueves un poquito el mouse Te caes, ¿no? Ok Ahí le bajé un poco la sensibilidad Para hacerlo mejor Porque a mí se me mueve mucho el mouse Cuando hago el jitter click, güey Ay, crack O sea, a ver Bueno, chicos Ya me entendieron, ¿no? O sea, como saben Soy un maldito mango con el brisle No me sale, güey O sea Bueno, no es que no me salga Sino que los clics no me dan, chicos Los clics no me dan Y bueno, aún lo sigo practicando Mi jitter kill lo sigo practicando Pero bueno Me siento capacitado Para enseñar, ¿no? Ok, chicos Ya lo vieron, ¿no? Ya lo vieron, ¿no? O sea Se hace de esa forma El AD Como pueden ver ahí arriba Así, así, así O sea, ¿no es cierto? O sea Creo que si lo haces muy rápido No funciona, ¿eh? O sea, quiero, 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 ¿eh? Ahí me va a fijar No, chicos No funciona Tienes que como hacer un poquito Más de tiempo O sea, ¿no es cierto? Dejar un poquito de tiempo Al puente Para decirlo ¿No es cierto? Pero bueno Después de este puente Del AD Viene el más difícil, compañeros El solo presionar la S sin parar O sea, tienes que presionar la S sin parar O sea, sin soltarnos Y sin tocar el AD Obviamente, madre mía Willy, o sea, es el más difícil en mi opinión Y aún no me sale bien O sea, es que ni siquiera me sale bien el AD, güey Porque, bueno, el AD Fue un paso que yo me he saltado Por eso que no me sale muy bien O sea Pero bueno Este es fácil, chicos O sea, bueno Fácil entre comillas Porque es fácil el concepto Pero hacerlo Es como que Un poquito Medio difícil, ¿no? Bueno Según todo entendido Para hacer este puente Presionar la S Necesitas hacer 12 clics por segundo Si haces menos Te vas a caer Lastimosamente O sea ¿Por qué? Yo no hago 12, chicos Hago 11 O sea, valía mucho, ¿no? Como que mi mano se cansa demasiado rápido Hago 13 12 11 10 Así, pero bajo muy rápido O sea, es demasiado rápido que bajo Porque me cansa demasiado Bueno Lo que tienes que hacer es El jitter click Saltar Y mantener la S, chicos Bueno, chicos Bueno, chicos De esa forma, ¿no? Deben presionar Dejar presionada la S Y después Obviamente Presionar la barra Dejarlo presionado Y así De esta forma Siempre así, chicos Siempre, siempre Siempre, pero siempre Ok, vamos a hacer otra vez Ya saben que Mi caso ha sido rápido A ver Ay, güey No mames Como me estoy cansando, eh Se nota que ayer Toda la práctica que hice Me ha hecho mierda la mano En serio, chicos Se lo digo En serio A ver Vamos a hacer así como el gancho El ganchito A ver Ok Más o menos, chicos Más o menos Es que, bueno Ahora, chicos No puedo ser Porque la mano la tengo ¿Sabieron cuando ustedes? No sé O sea, cuando hacen mucha presión De brazo Después sientes que no puedes Que tu brazo se mueve lento Que lo sientes como medio Duro, ¿no? Bueno, así siento mi mano, chicos De esa forma Porque ayer estuve Como tres horas practicando Bueno Bueno Por lo menos el concepto Ya lo saben, ¿no? O sea, tienen que poner así De esta forma A ver Bueno, chicos De esta forma, ¿no? O sea, ustedes tienen que observar Allá arriba el ASD Obviamente, ¿no? O sea, tienen que fijarse Por algo me instale esto, ¿no? Para que vean bien Los clics que hay que hacer Como podía apreciar Mis clics no me dan, wey O si me dan, wey Me canso demasiado Y paro de la nada O sea, siempre es así Bueno, chicos Si quieren ver un tutorial De FADBREACH Pedanmelo en los comentarios Bueno, tratarle cualquier otro puente Pues pidármelo Dentro de un tiempo voy a traer De cómo hacer el Breeze directo El Breeze directo Que es el más difícil de todo, wey Pero es que no lo hago Porque básicamente No me sale He estado practicando Porque pensaba que me podría haber salido Pero no No me sale Lastimosamente Espero que hayan entendido bien Cómo hacer el Breeze, chicos A compañeros La verdad que Espero haberme explicado bien, ¿no? Porque si no, pues Ni madres, wey Ni madres Lo que deben hacer, si o si Es practicar sus clics Es lo más importante En un Breeze Porque el concepto es fácil Es muy fácil O sea Pero lo que viene aquí Son los clics Es lo que te dificulta Si eres una lenteja Con los clics Perdón Perdón si ofendí a alguien Te vas a cagar Porque el Breeze No te va a salir O vas a hacerlo muy lento Lo cual está bien Porque igual es Breeze Pero Te vas a sentir inconforme, ¿no? Porque quieres como Quiero hacerlo más rápido Más rápido Más rápido Pues debes practicar, ¿no? Porque con práctica Todo se logra, chicos Con práctica Todo se logra Ok Nada más que eso, chicos Hasta aquí el video de hoy Si les gustó Por favor Denle me gusta Compartan con todos sus amigos Por favor Que es lo más importante Síganme en Twitter Que también es algo Bastante importante Pero todos, chicos Háganle eso Todo hagan si quieren, wey Por favor, o sea Yo no les voy a obligar Siempre tengo ese concepto Que nunca les voy a obligar A ustedes a hacer A compartir mis videos A dar me gusta, ¿no? Ustedes van a decidir Si quieren hacerlo Pero si lo que les agradecería muchísimo Es que lo compartieran, ¿no? O sea Eso es lo que sí Les agradecería muchísimo Porque Hacen más gente ya en mi canal ¿No? Hago una oportunidad Hacia a mí, por favor Así que por favor Compártanlo Y si no quieren Pues no pasa nada Recuerden Si no hay rusheo No hay video Hacen más gente ya en mi canal